Estimados amigos, una vez más con ustedes, aquí estamos en To Dark, con el primer gameplay acabo de poner el juego a ver qué tal es, vamos a verlo Bueno, de momento la banda sonora que viene en la edición limitada que es la única que ha salido en el formato físico, hay que decir que chapó porque viene completa, no como por ejemplo la banda sonora de la edición limitada de Assassin's Creed Origins que trae unos excerpts, unos trocitos de 18 minutos, un CD, trae de 60 a 70 minutos de música por favor, tiene usted el CD, coño, entero, vale que el CD no te dé para meter toda la música pero mete lo más representativo, que dé una idea de lo que es la banda sonora del juego no me meta 18 minutos y no me meta ni siquiera el tema principal estamos hablando de Assassin's Creed Origins, que aquí no tiene nada que ver pero bueno, lo digo de paso porque en el unboxing no he comentado nada aquí muy bien, porque viene la banda sonora completa, así que muy bien esto, como veis, recrea... recrea... un videojuego antiguo, ¿no? de los 16 bits buscan a los niños, protégenlos del peligro y sácalos con vida Explora el entorno en busca de pistas para avanzar en tu investigación. Combina el mechero con la cajetilla de Gloomy Strike para guardar tus avances. Sigilo L2. Tiene un botón para el sigilo. Esto está muy interesante. Hacerlo rápido al inventario. Usar el objeto de la mano derecha. Hacerlo rápido al inventario. Manipular el objeto del inventario. Acción. Vamos. Ejecutar acción. Esto es para los niños. Pausar la partida. Orientación. Moverse. Moverse. Mantén pulsado el botón L2 mientras usas el joystick izquierdo para explotarte de forma sigilosa. Eso está muy bien. Los pulsas ya se quedan sigilos. Por favor. No me gusta. Me gusta más el Unity. Había que pulsar el R2. Cuando tú le das pulsar se levantaba. Por lo menos que tú tengas esa interacción con el sigilo. En este modo se escucha en tu piso de orientación. Usa el objeto para la izquierda. Escrutar acción. Para coger o soltar a un niño. Cuerpo o caja. Para atender a los niños. Para que los niños que hayan cerca de 10.000 lo sigan. Puse rápidamente a los dos para ampliar la radio de acciones. Avisar el inventario. Avisar el inventario. Unipular un objeto del inventario. Inventario rápido. R1.1. Fundo de la cámara. Para guardar. Aviso formal. Muy interesante. Espero que no se me desenfoque la cámara. Esto más esto. Para guardar. L1. Avisar el inventario. Usar el para la utilización de la manchera. Acerca la manchera. Objetivos intermedios. Smith debe llegar a este sitio. Posiciones. Smith debe coger este objeto. Y un personaje puede llevar un objeto. Vale. Acciones con los niños. Liberación. Para que un niño siga a Smith. Puedes. Contacto. Acércate al niño. Toma contacto. Equipo un caramelo. Apunta al niño. Danza el caramelo. Pulsa cuadrado. Pulsa repetido varias veces. Para que Smith suba el tono al llamar. Pero ruido igual a peligro. Vale. Que te pueden descubrir. Acciones con los niños. Escoltas. Smith debe escoltar a los niños hasta la salida. En grupo o de forma individual. Los niños siguen con presión la ruta de Smith. De donde tu vayas si vienen ellos. Parar silencio el circulo. Vamos llamar el cuadrado. Uso de la fuerza Smith. Puede agarrar a un niño. Para obligarlo a ir a donde el quiera. Los niños estarán a salvo. Cuando alcancen la zona iluminante. Way out. Hacienda solo con las manos. El palpadeo en verde indica que solo se puede entrar con las manos. Mover un cadáver. Empujar o arrastrar una caja. Activar una palanca. Coger a un niño. Pulsa X para realizar una acción con las manos. Inventario. Abrir y cerrar. Consulta. Conecto. Impulsa triángulo con la cruceta. Impulsa triángulo con la cruceta. Impulsa triángulo con la cruceta. Para equipar. Se equipara. Usa el millón a abrir. Información. Mano equipada. Izquierda o derecha. Vale. La mano derecha. La mano izquierda. Muy bien. Viene el logo de la mano. La forma. Cantidad de balas. Caramelos. Indicador. Mantén el triángulo con la cruceta. Manchero y la caja del club ministral. Ojo perpadeante. Mira el documento. Ejemplo de combinaciones. Ecobjeto. El club ministral y manchero. Guardar. La interna de manaspila. Recargar la linterna. Y la pistola de manaspila. La carga de arma. Muy bien. Usar inventario rápido. Mantener el E1 R1 abrir. Usar rápidamente. Equipar o desequipar el último objeto equipado. Inventario. Inventario. Vale. Infiltración. Inventario rojo. Smith es visible. Inventario azul. Smith es invisible en la oscuridad. Modo sigilo. Moverse más L2. Smith se mueve en silencio. Vale. Indicador de detección. Motivos por los que los enemigos pueden detectar Smith. Sonido. Consejo. Intenta hacer el menor ruido posible. Sonido. Visual. Consejo. Conecte en la oscuridad. Siéntate. Eso sigilo. Consejo. Apaga la interna. Claro que te vengas. Eso es interesante porque, por ejemplo, en el Evil Within, tú tienes la linterna encendida y los enemigos te ven o no te ven y da igual que tengan la linterna encendida. Es importante. Si aquí se hace interacción con la luz, me hace interesante. Combate. Usar el arma equipada. R2. Ataque a distancia. Revolver equipado. Enemigos de línea de visión. Parpadeo rojo. Aviso. Buido. Igual a peligro. Ataca. Ronta. Alma cuerpo a cuerpo. Enemigo cerca. Alpadeo rojo. Aviso. Daño mínimo. Igual a peligro. No. Estamos viendo las instrucciones míos. Palma cuerpo a cuerpo. Enemigo cerca. Aproximación silenciosa. Ataque por la espalda. Parpadeo. Amarillo. Daño máximo. Vale. O sea, que para hacer daño hay que ir por la espalda. De frente le hacen menos daño. Caramelos. Los caramelos resultan muy útiles. Para. Activar palanca o interruptor a distancia. Hacer ruido. Llamar la atención de un guarda. Desactivar trampas. Llamar la atención de los niños. Dile a los niños que caminen más deprisa. Equipar el caramelo y lanzarlo con R2. Pues eso es todo. Son las instrucciones que están bien. Me parece bien. Bueno, pues vamos a empezar. Documento del juego no tenemos nada. Por lo tanto no podemos ver nada. Vamos a empezar ahora. A ver qué tal es. Era mi primer fin de semana familia. Eso. Bueno, lo hemos dejado porque te hablan inglés. Está bien escuchar inglés. Helen es la mujer y estas son los chiquillos. 13 de junio de 69. Silent Mounds Park. Loomy Boots. NN856. Serán las jornadas. Niños, alejad del fuego. Escuchad vuestros padres. Están los niños ya a la vuelta. Necesitan desfogarse. Exactamente. Los niños siempre necesitan desfogarse. Hala, vamos a buscar más leña. Muy bien, cariño. Gracias. Voy a ver si termino de montar esta tienda. Venga, chicos. Se van los niños con la madre. Vamos a buscar leña para la oveja. Ya veis que se ve un poco así como pixelado. Yo quiero quedarme con papá. Anda, deja tranquila a tu padre y ven a ayudar a tu hermana. Como veis es una pixelación un poquito así como juego retro. ¿Vale? Somos este hombre. Juego retro. No está muy contento el hombre de montar la tienda. Ha escuchado un grito. Esto no lo estoy haciendo yo. Lo está haciendo el juego automáticamente. Qué lindo. La música es muy buena. Es música orquestada. No podéis ver. Bueno, ha encontrado a la mujer muerta ahí. Y además los niños parece que han sido raptados. Se los lleva un fulgón. Por lo cual es bastante chocante para el hombre. El camping le ha salido cara al hombre. Siete años después. Siete años después. Lo que pasa. 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 Es mi vida. Mi vida malo. Bueno, pues está el hombre un poco atormentado por la pérdida de los niños. Usa el joystick izquierdo. Esto será una especie de tutorial, ¿verdad? 4 de marzo del 76. Usa el joystick izquierdo para moverte. Usa los botones de dirección para seleccionar el mechero en el inventario. Estaba rebuscando mi basura, ¿verdad? Está siempre plagado del reto. Vale, aquí te dice el inventario, vale. Usamos así. Vamos a darle al inventario. Usa para equiparlo al tramo. Vamos acá, tío. ¡No! Que yo no quería fumar, eso es. Vamos a usar el mechero, que eso es lo que queríamos hacer. Usa el mechero. ¡Uy! Ahí ha dado un golpe. ¡Vale! 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 Ya me está mandando a callar. Es un juego de corte retro, como podéis ver. ¿Vale? El mechero supongo que se gastará. A ver. Dice, colóquetel en el momento para interactuar con él. Vale. Lo ha cogido. Una llave. Aquí hay un niño. No hay nada más. Vale. En los idiomas, los diálogos están en inglés. Pero bueno, aquí van a hablar poco. Te das cuenta, como... El sonido que hace, ¿no? Pulsa el botón de dirección para acelerar la llave del inventario y pulsa el botón triángulo para acelerar y abrir la puerta. Vale. Dice, objetivos intermedios. Lo hemos visto ya. Debe llegar aquí, debe coger estos objetos y el personal coge un objeto. Vale. Es un pequeño tutorial. Vale. Esta casa apesta. A lo mejor hay un ratón muerto en algún rincón. A lo tanto, está todo oscuro. Para encender el interruptor a la derecha de la entrada. Vale. Vale. Pues está bien. Está curioso, ¿no? Si queremos que se encienda esto, pues tenemos que darle al interruptor. Me parece bien. Me parece lógico. Vamos a darle. Le damos con la mano directamente. No hay que hacerme nada. Vale. Aquí hay algo. Vale. He encontrado una factura de teléfono. Vale. Muy bien. No he pagado esta factura. Vale. Si le damos aquí, pues la ve. Dice, factura impagada. Vale. Muy bien. Vale. Una pila. Vale. Aquí la tele. Un puesto delante y te las pones con la tele. Vale. Ahí dicen eso. Que se ha perdido una niña, en el parque de atracciones, junto al parque de atracciones. Bueno, la poesía ha estado peinando la zona en estas últimas 24 horas. No han encontrado rastro de la niña, la búsqueda cesada. Por lo cual, pueden ser los psicópatas que rastran niños, ¿no? La investigación sigue abierta. Lo mantenemos informando cualquier navegador. Vale, vale, muy bien. Muy bien. Pues vale. Bueno, esto no es lo que yo quería. Yo quería el mechero. Vale, hemos encontrado, ¿qué? Una bombilla. ¿Una bombilla o una bombilla? Una bombilla, es una bombilla. ¿Es que parece una bombilla? No, una bombilla. Calla, calla. Loomiboo, una casa. Una factura de teléfono sin pagar. Casa. ¿Esto qué? Vale, no sé. Esto es para ver los objetos que tenemos. Cuando pasas por delante de algo... Vale, aquí hay un pasadizo secreto. Necesitas un libro que activa el mecanismo que se meterá aquí en la estantería. No me importaría fumarme un piti. No. Te da pistas. Luego te van dando algunas pistas, ¿verdad? Estamos viendo que da pistas. Y bueno, está entretenido. Recuerda los juegos antiguos, ¿verdad? De la época de 16 bits. Me gusta. Cuando pasamos delante de algo que podemos interactuar, pues se activa, ¿no? Hemos encontrado el libro, ¿vale? El libro ese. Y ahí hemos encontrado... ¿Qué es esto? Vale, este somos nosotros. El campeonato. Realmente. Yo no sé por otro ver esta foto desde julio. El día en que los perdí. Vale. Me gusta, me gusta, me gusta cómo es el juego. Gráficamente ya veis que no es un portento. Pero ya siempre he dicho, y siempre lo digo en el canal, que para un juego los gráficos no es lo más importante. Aunque desgraciadamente es lo que mira todo el mundo. ¿Ves? Los gráficos no es lo más importante. Vamos a la cocina. Aquí ya he estado yo, ¿no? Vamos a ver qué hay por aquí. Dice, ¿qué tal si practico un poco de tiro? A lo menos me ayuda a esperar. No tengo más que visualizar esos pervertidos giradores del índice. Vale. Ha cogido un destornillador. El cortocircuito, ¿eh? En todas las casas tiene que haber uno. Se ha cortado el circuito. Vamos a coger destornillador a ver si lo arreglamos. Hostia, me ha pegado... Me ha pegado un calambre. O sea, no vale. Me ha pegado un calambre. Dice... ¿Sabes lo que es? El rebordo. El mío es un hueso especial de mi padre. Siempre tan útil. No me ha dejado el hueso. Hijo. No me ha dejado el hueso. No me ha dejado el hueso. Vale, vale. ¿Esto qué? Una caja de bala. Vale, vale. Pero yo me voy a poner el disparo para gastar bala, ¿no? El destornillador, guárdalo, ¿eh? Aquí no... ¿Qué hace, chiquillo? Ah, aquí una rata. O una araña. O una araña. Eso... Hemos tenido que matar a la araña porque me ha dado un golpe. Vale. Sí, una arañita chiquita que había por ahí, ¿no? La hemos matado. Dice... Lo voy a tener en tu momento para entrar con esto. ¿O qué es? Vale. De Gloomy Boot Times. Dos niños secuestrados. Su madre brutalmente asesinada. Helen Smith. La tarde del día de un terrible drama asató a la familia Smith mientras acampaban en el Silent Mounts Park. La familia fue agredida por un individuo no identificado. Helen Smith perdió la vida. Sandra y Martin, de 8 y 10 años respectivamente, han desaparecido. El único sobreviviente, el delictivo Smith, agente de la policía criminal de Gloomy Boot, sigue en estado de shock. Vale, eso está interesante. Aquí... Vale. Ya lo hemos dado. Se ha encendido. Si yo ahora cojo la pistola y disparo, ¿qué pasaría? A ver, vamos a quitar el mechero. O que está mal, ¿eh? Hay que darle a la diana. O a la... A ver... A ver... A ver, es la diana, ¿crees? A ver, entiende el mechero. Ahora estaría en modo sigilo. ¿Veis? Le doy al E2 y va más despacito. ¿Veis? Sigue al modo sigilo. Vamos a poner el mechero. Pues no, pues no me deja. Ya hace más nada. Vamos a guardar la pistola, que se ha gastado las balas. Y no quiero gastar todas las balas aquí. Pero a ver... Aquí al garaje, a buscar un fusible. Tenemos que ir así, disculpad, pero es que hay poca luz en la casa. Nada más que el mechero, no sé si se va gastando, ¿no? ¿Este es el garaje? No. Este es el cuarto. Pues no está el garaje aquí ahora. Veamos poco, ¿eh? Aquí ahora mismo. Ahí hay como cae el... Ahí hay como cae el... Ahí hay como cae el... Ah, va a poner el libro. A ver si lo pone, va a poner. No, merece la pena dar los interruptores. No hay luz. Vale, vale. Y a ver, pone el libro. Este es el libro de la estantería. ¿Dónde está la estantería? Ahora, ahora. Ahí lo hemos puesto, ¿no? No, no. Mentira. Eso es la máquina de escribir. Debería haber puesto este libro de la estantería. Es que ahora estamos haciendo aquí y no veo. Me está poniendo esto un poquito los nervios. Que no vea nada. Y no sé dónde está la estantería. No tenemos que poner esto. Así es algo, es muy oscuro. No hay nada más, vale. Vamos a entrar por aquí. Esto es la cocina. Aquí no vamos a poner el libro, evidentemente. Ahí hemos cogido algo. Ahora vamos a poner el internet. Vamos a pasar del mechero. El internet da un poquito más de luz. Aquí hay algo. ¿Hemos abierto la puerta del garaje o algo hemos abierto aquí? Esto es el garaje, ¿vale? Eso es lo que. He encontrado varios fusiles. Aquí otra vez me está disparando eso. O sea, otra vez me está dando araña. Una raza. O sea, disparando digo. Me está golpeando araña. Una raza. ¿Qué es eso? Quitamos la linterna que se gasta. Bueno, ya tenemos otra vez luz. No, no me lo apague. Otra vez, eh, chiquillo. Venga, no toquen más ahí, anda. ¿Qué tenemos en la mano? Espérate. Guarda el libro. Ahí, que es que me hacía un tonto. Esto es la calle. Esta es la puerta del garaje, ¿no? Aquí ni nada. Bueno, de momento luego no me disgusta. Un poco así, ¿verdad? Hay que ir investigando la casa. Está bien. Vamos a encender la luz. Vamos a encender el mechero. Vamos a dar la luz, exactamente. Está bonito el estilo, así, ¿no? Se ve la casita por secciones, con perspectiva cenital. Una perspectiva caballera, cenital, más o menos. No es caballera, pero bueno, una perspectivilla que te permite ver. A ver, aquí por aquí no interruptó en algún lado. No hay nada. Es que no sé dónde está la tantería. Pero tenemos que colocar el libro. Dice caramelos. Caramelos son tan muy útiles. Sí, esto ya lo hemos visto. Un caramelo, dos caramelos. Y tres caramelos hay ahí escondidos. Y cuatro. ¿Qué anima? Cinco. Cinco caramelos tiene, muy bien. Y la tantería es esta, vale. Vamos a poner el libro. Y se abre el pasadizo. Además está muy bien, porque cuando hemos abierto el pasadizo, ha sonado la música. ¿Y por qué? Porque te ha demostrado que es una zona misteriosa. No. Vamos a ver. El mechero parece que no se acaba nunca. Voy a llamar a darle al encendido. La bombilla del escritorio está fundida. Olvídalo. Hay una bombilla aquí, ¿no? A ver. Aquí tiene que haber un escritorio o algo. A ver qué es esto. Ah, vale, vale. Bien. Esto es la casa donde digamos que es la base. Donde nosotros tenemos, vamos a encontrar objetos y toda esta historia. Y aquí, pues, es para jugar los niveles, ¿no? Vamos a subir aquí porque la cámara, se me cae la cámara porque tengo mal el... Vamos a pasar esto un momento y vamos a seguir buscando aquí un poquito. Mi copia de archivo es policial. Me pueden servir para revisar a la mayoría de criminales de Gloomy World. Esto seguramente será para rejugar los niveles. Aquí hay un objeto para usarlo. Vale. Pues la bombilla. Vamos a poner bombilla. Exactamente. Hemos puesto... Esto está bien. Me parece bien. Esto me recuerda mucho a un juego que jugué hace mucho tiempo que era... Se llamaba Psycho de Psicosis. En Commodore Amiga 500. Y era un juego muy sencillito de un detectivo que llegaba a la casa de Psicosis. Y había que hacer 3 o 4 cositas, pero... Era muy parecido a esto. Había que utilizar un inventario. No estaba mal, estaba bien. Vale. No, el mapa no. Vale, hemos visto todo esto. Y aquí estás equipado con cositas. Tenemos toda la casa encendida. Tenemos toda la casa encendida. Esta es la casa de este hombre. A ver, aquí hay algo. Hay archivo. No hay nada más. Eso que lleva una mochila al hombre ahí detrás o qué? No, digo... Me creía que era sangre. No. Y por aquí ya dijimos que no había nada, ¿no? O sea, cuando se pone en rojo el inventario es que somos visibles. Cuando estamos en la oscuridad somos invisibles y se pone en azul. Si le das a L2, va más despacito. Va de puntillas, ¿veis? Y no te ve nadie. Si te pueden escuchar. Vamos a la Nintendo, a ver qué pasa aquí. No, ya ni más nada. Vale. Está bien. Me gusta. La idea que tiene el juego me gusta. Me está gustando. Bueno, esta es la casa de este hombre que está aquí. En esta zona. Bueno, pues ya está. Aquí lo único que tenemos que hacer es... Ahora mismo sería... Jugar. O sea, sería jugar... Perdón, es que mi hijo me ha interrumpido cuando yo iba a hablar. Sería grabar la partida, yo creo. Vale. Hemos encontrado todo lo que había en la casa. Y... Ese es el cuarto. Y aquí, pues, hemos puesto la bombilla. No sé si coger ahora... Y grabar. Vamos a grabar, porque si empezamos la partida, no sé yo... Vamos a grabar. No voy a hacer que... Vale, se pone a fumar. Está fumando. Y está guardando. Partida guardada. Vale, pues ahora ya podríamos empezar. Así que eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo, amigos. Un abrazo muy fuerte. No, sí. No.